Daniel, Daniel, aquí se queda, aunque te duela, aunque te duela Daniel, Daniel, aquí se queda Daniel, Daniel, el pueblo está con él Daniel, Daniel, el pueblo está con él Guagua está con él, Matagalpa está con él Estelí está con él, León está con él Managua está con él, toda Nicaragua está con él Música